En diez minutos, en diez minutos no voy a pegar nada, encima no voy a cambiar mis Cosmos de nuevo. Voy a jugar un rato a Hamir para la recompensa. Por ahí clasifico de repente. Bueno, adiós, negros. Viva Perón. Viva Perón, carajo. Dale, negros. Nos vemos. Nos vemos. Bye, bye. ... ... ... ... ... ... ¡No, no, no! ¡Cefalcausa! ¡Cefalcausa! Voy a armar a esa bandora así, oye, ¿de esto valdrá la pena así o no? Puta, no sé, boludo, no he visto nada de ese char. ¿Y creen que sale esta semana o la próxima? No, va, no sé, viene Hamir. Puede ser, ¿eh? Habría que haberse un par de videitos. Yo, porque ya saqué hasta cagada y me parece que... Que no lo voy a armar. Porque es muy parecido a la Pandora. Yo estoy viendo si termino a Artemisa, tengo 17 todos.